Yo no me lavo la cara, en ríos de agua bendita Me braño en mares de musas, como lo hacen los artistas Tengo más luna que son, más tatuajes y camisas Pa' que cuando me las quites, puedas verme la vida Yo tengo ríos de vino, corriéndome por los gallos Me trazo días de espiertos, como hasta cuando me baño Yo tengo tantos defectos, como dientes en tu risa Mientras vos dormís segura, yo bailo por las colines Y dice... ¿Cómo? Tírate conmigo al precipicio, que con los pies en el piso Nunca aprenderás de mi vida Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! 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 ¡Gracias!